Estesis, artistas multidisciplinarios asociados del estado de Chihuahua, presenta Hola que tal amigos, bienvenidos a la producción de revista cultural de Estesis, artistas multidisciplinarios asociados del estado de Chihuahua, esto es Galería, un programa para mentes grandes, ¡comenzamos! Vamos a empezar con el presente fotograma titulado Gypsy Soul. ¡Clarah Meier! ¡Clarah Meier! ¡A Mary Prakster! ¡Clarah Meier! ¡She needs to find someone to love modern preaching! ¡She's a visionary! ¡In a perfected society! ¡Tanys spinning! ¡Her mind is expanding! ¡Swing with documents of the seven seas! Psychedetics, how the synergetics And it, I don't care how far All the things she said The truth is I don't care All the things she said The truth is I don't care Clara Meyer used to be mysterious She knows how to turn you on You left me to new colorful buddies Get the clues to the hotel Now live by the acid That's the way you do it I must say I don't care how far All the things she said The truth is I don't care All the things she said The truth is I don't care And if you fly somewhere nearby A million stars falling from the sky Clara Meyer used to be a prankster Until she finds someone to live All the things she said The truth is I don't care All the things she said The truth is I don't care All the things she said I don't care what the truth is I don't care Yeah, I don't care what the truth is I don't care A continuación de nuestra más reciente presentación Veamos a las muchachas del grupo bailando este tema que se llama Thriller ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De la misma manera, ahora apreciamos este tema titulado, Barricount ¿Qué le hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cámara que está ahí La cámara, ¿verdad? La cámara, ¿verdad? he tocado el ¡Gracias! 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 Estaría aquí unos 10 minutos. Hace 30 años poder llamar a alguien desde cualquier punto del planeta era una fantasía. Hoy es realidad. Cómo podemos hacerlo es muy parecido a un milagro. Un milagro al que no prestamos atención. ¡Gracias! ¡Gracias a los móviles! Los primeros móviles eran voluminosos y poco prácticos. Las baterías pesaban mucho y no duraban demasiado. El circuito interno del teléfono ocupaba mucho espacio y la antena era muy larga y aparatosa. Hoy en día cualquier teléfono cabe en la palma de una mano. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado cómo han conseguido hacerlos tan pequeños? ¿Cómo lo hacen? Para responder a esto tenemos que ir hasta Finlandia, ya que se ha convertido en uno de los lugares más importantes de la tecnología móvil gracias a la gran compañía Nokia. En la ciudad de Salo, 2.000 personas fabrican algunos de los 500.000 teléfonos móviles que Nokia vende diariamente en todo el mundo. El secreto del tamaño de un teléfono móvil está en cómo conseguir meter 350 componentes con tanta precisión en un circuito minúsculo. Lo que empieza siendo un circuito vacío es transportado por una cinta de 30 metros de longitud. La primera parada, el secreto de cómo meter los componentes eléctricos en el circuito. La máquina montadora. Marcar con precisión significa que cada vez hay más circuitos digitales en la placa. Más circuitos significa más funciones. Y es muy rápido, 80.000 componentes por hora. Cada juego de componentes está en unos carretes como si fuera celuloide listo para alimentar los tableros. El circuito es el cerebro del teléfono móvil donde se albergan todos los microprocesadores y funciones de memoria. Los microchips de ordenador que hay dentro del teléfono móvil tienen mucha importancia. Ellos convierten el diálogo de analógico en digital. Unos calculan la señal, otros controlan el teclado y la pantalla. Con un mapa fotográfico se controla todo con precisión a una gran velocidad. Un componente en el lugar equivocado podría impedir la recepción de señal o incluso recalentar el teléfono. Es un espacio muy pequeño y no hay lugar para un error. Una cámara en blanco y negro recoge hasta el más mínimo grado en un cambio de posición para que se pueda corregir por el monitor. A medida que la placa base se mueve por la cinta se va construyendo el circuito. El problema es que hay suficientes componentes como para rellenar dos circuitos. Así que, ¿cómo lo hacen? Le dan la vuelta a la placa. Como la antena está oculta en el interior del teléfono, las ondas de radio pueden interferir en el circuito, por lo que hay que introducir un elemento más. Pequeños escudos de metal que se colocan alrededor de los componentes. Ahora viene el montaje, las pantallas de LCD, las cámaras, los teclados para cualquier idioma al que esté destinado el teléfono. Inglés, griego, árabe o hebreo. Siempre llevo el teléfono conmigo. No conozco a nadie que no use un teléfono móvil. Me sentiría desnudo sin él. Me siento seguro. No me imagino vivir sin un teléfono móvil. Centímetro a centímetro, un teléfono móvil es uno de los ordenadores más potentes de los que usamos diariamente, y que procesa millones de operaciones al segundo. Puede que todos parezcan iguales, pero cada teléfono tiene un número único que lo diferencia de los demás. Una vez que lo tiene asignado, está listo para ser usado. Pero, ¿cómo funcionan? Las radios utilizan una sola frecuencia. Eso significa que se puede o hablar o escuchar. Los teléfonos solucionan ese problema utilizando dos frecuencias. Cuando realiza una llamada, una frecuencia transporta la voz del llamante hasta la torre de transmisión, y otra frecuencia transporta la voz de la otra persona desde la torre receptora. Un teléfono móvil utiliza ambas frecuencias simultáneamente. Es una idea simple y brillante que depende de una serie de transmisores que operan en una zona llamada célula. De ahí proviene el término teléfono celular. Cada célula puede manejar miles de frecuencias. Como los transmisores utilizan poca potencia para comunicarse, se necesitan muchos. Este pequeño detalle puede ser mucho más importante de lo que parece. Como los teléfonos móviles no tienen que transmitir a muy larga distancia, no necesitan baterías muy grandes o antenas muy voluminosas. Este sistema de transmisión es lo que permite que los teléfonos móviles sean tan pequeños. Los teléfonos móviles del futuro van a revolucionar nuestra vida incluso más. En el centro de Helsinki se están poniendo a prueba todo tipo de nuevos desarrollos. Aquí pagan el tranvía con el teléfono móvil. Los finlandeses además están muy preocupados por los atascos de tráfico. Así que, ¿qué mejor forma de comprobar los puntos negros de las autopistas en hora punta que conectarse al circuito cerrado de televisión que dispone tráfico? De momento no está mal. Es posible que el fin del dinero en metálico y de las tarjetas de crédito llegue gracias al teléfono móvil. A medida que se van implantando nuevas características a los teléfonos, la demanda de móviles en el mundo se va incrementando. En Saló, Finlandia, un gran almacén que está repleto de teléfonos móviles, se prepara para satisfacer esa demanda. Si quieres estar bien informado del acontecimiento en nuestro municipio y en el estado, no te pierdas los noticieros de 11TV en sus ediciones vespertinas y nocturnas con Luis Fernando González. Si se te pasa alguna edición, visita el sitio de internet www.tvcamargo.com.mx Ahora vamos a un corte y ya regresamos con más. Ya estamos de regreso en Galería, un programa para mentes grandes. Si te vas a casar, vas a cumplir 15 años, vas a tener un bautizo o algún evento muy importante. Salgo en producciones, te ofrece dos DVDs con calidad de imagen digital que incluye en tu fiesta, la misa, fotografías y mucho más. Con la inclusión de parte de tu evento en nuestro programa durante toda una semana. Solo debes marcar el teléfono que aparece en pantalla para que obtengas más información. A continuación del evento de 15 años de Luis Ángel, veamos el presente video titulado Talk Dirty. El Espíriti y Actuoso k Tal a Fe en boldo Baila Para que obtengas más información. ¡Gracias! 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 Continuando con más de la misma mecánica Ahora veamos este videoclip titulado Timber ¡Gracias! 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 A continuación apreciamos el presente corto animado ¡Gracias! 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 Estás viendo Galería Un programa para mentes grandes A continuación vamos a un corte y ya regresamos con la red y la parte final de nuestro programa. Ya estamos de regreso en Galería, un programa para mentes grandes a continuación de lo mejor de la web y imágenes divertidas descargadas de internet en nuestra sección La Red. 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 grandes, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!